El mundo de la fiesta cuenta ya con un nuevo espacio. Ducabal, la tienda dedicada a los disfraces, a la decoración para tus eventos, a los complementos y artículos de fiesta, estrena nueva tienda en horno de alcedo. Un nuevo espacio, pero el mismo espíritu, la misma ilusión, alegría, emoción de siempre, con un personal dispuesto a hacer tus sueños realidad. Con este tienda nos podemos ofrecer cantidad de surtidos de disfraces, complementos, productos para piñatas, para cabalgatas, artículos de regalos, artículos también para bodas, bautizos, comuniones, también hacemos fotocall de globos, para mesas dulces, para candivás. Aquí se vende todo al mayorista, pero puede venir un particular, cualquiera que tenga un kiosco, un bar, y también cualquier persona que quiera hacer la comunión y quiera poner la mesita dulce, o nada, para un cumpleaños, para cualquier tipo de fiesta. Todos los disfraces, complementos, artículos, y es que a los valencianos y valencianas les encanta disfrazarse, sobre todo ahora que llegan las fiestas de los pueblos, y en esta tienda encontrarás todo lo que necesitas. Para fiestas de verano, fiestas del agua, muchos artículos, pistolas, globos, raquetas, gran variedad. Sobre todo ahora que viene la fiestecita de los pueblos, para cabalgatas y todo eso, está viniendo gran cantidad de gente alrededor. Así que si estás preparando una fiesta o estás buscando tu disfraz favorito, ya sabes dónde lo podrás encontrar. Y es que en Ducaval se comprometen a provocarte una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!